Si bien es cierto que el equipo de Juan Eugenio Jiménez está obligado a ganar, pues se encuentra en la última posición de la tabla de la primera división, el entrenador se encuentra tranquilo y afirma que está consciente de que deben dar su mayor esfuerzo ante este rival. Para Jiménez, el equipo debe jugar tal y como ha jugado en los últimos partidos del torneo de Copa para poder salir de la situación en la que está. Frente a estos resultados, SN Subnoticias le preguntó a Juan Eugenio Jiménez, director técnico del Municipal de Pérez Celedón, si es cierto que el juego ante la UCR sería decisivo para su permanencia como dirigente en este equipo, a lo que él nos respondió lo siguiente. Uno como entrenador sabe que cuando los resultados no han estado presentes, más allá del buen trabajo que hemos hecho porque ha sido de calidad y ha sido eficiente, yo no me quisiera ir antes de lo previsto porque es un reto también profesional y personal que tengo y corresponderá a una confianza que me han dado los directivos en la misma ciudad. Yo estoy tranquilo porque he hecho las cosas bien a mi juicio, nos habrán faltado los resultados, esperemos de que el domingo se empiecen a dar, poder enderezar el rumbo y permanecer por acá mucho rato más. Frente a estos rumores quisimos aclarar también la posibilidad con el presidente del mismo Juan Luis Artavia, en varias ocasiones pero no logramos comunicarnos con él. La situación no es fácil, afirma Jiménez, y están en la cuerda floja por los resultados de los últimos partidos. El equipo que juega en el torneo de Copa no es el mismo que se ha visto en el torneo nacional, pero el colombiano asegura que verá jugar ese equipo bien formado de la Copa frente a la UCR y que así el equipo recobrará esa confianza que han estado perdiendo en los últimos encuentros. El objetivo principal es sacar al municipal de Pérez Celedón del sótano del torneo y continuar con mejores resultados totalmente distintos a los anteriores en este torneo nacional. ¡Gracias!